Es precisamente este comunicado que le compartimos en nuestras imágenes y es que a través de un comunicado difundido en redes sociales y en su página web oficial, los congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores felicitan a la nueva fiscal Consuelo Porras y manifiestan su apoyo a la CICIG y el Ministerio Público en su combate a la corrupción.